El pasado viernes el vestíbulo de columnas del caserón de San Sebastián de los Reyes acogió el primer concierto del ciclo Música en el Patio, una serie de conciertos al aire libre que por motivos climatológicos se trasladó al interior del caserón. Los encargados de inaugurar esta serie de actuaciones fueron el grupo Amor Fino, tres músicos que deleitaron a los presentes con su cante lírico. Somos músicos profesionales de San Petersburgo, pero ya vivimos y actuamos más de cuatro años aquí en España, por todo el país, damos conciertos colaborando con los ayuntamientos, asociaciones culturales diferentes. Sí, entonces hoy vamos a actuar aquí, presentar un programa de música diferente, de música clásica principalmente, pero también cantamos algunas canciones famosas en España, como por ejemplo Granada, Salve Rosiera, O Sol y Mío. Este trío formado por Gadomir y Miroslava a las voces y Bratislav a los acompañamientos proceden de Rusia, donde se han formado musicalmente. Han girado por países europeos y americanos y han trabajado también a lo largo y ancho del continente. El repertorio de estos músicos está compuesto por diversos géneros de voz y piano, principalmente de grandes áreas, óperas, romances, solos y canciones populares. Con su voz pretenden transmitir el amor de sus corazones para hacerlo llegar al público del caserón. Es una maravilla porque viajamos tanto, vimos tantos lugares, Cantabria, Asturias, Galicia, Madrid, Barcelona, más que los españoles, pienso yo. Eso es muy interesante porque cada región lleva su cultura. Es un poco intercambio porque lo que nosotros proponemos a la gente, la gente nos contesta con sus aplausos y con su cultura también. Nos cuentan las cosas, la historia, nos cantan de vez en cuando. Es una experiencia maravilla. Este viernes el patio acogerá una nueva actuación, en este caso del Grupo España por Europa. Será a las 9 de la noche con entrada gratuita hasta completar el aforo del recinto.